El Mariscal Usobiaga coincide con la historia de Nuevo Chimbote. Un 30 de abril para los neochimbotanos es un día histórico, en el que su historia se marcó un hito. Y esto lo construyeron ustedes. Bueno, felizmente que esta es una linda obra que se ha podido recuperar. Y ahora esta es una obra que le sirve no solamente a las familias, para un sano de esparcimiento, sino sobre todo para la juventud, para que salgan de las garras de algunos vicios que puedan ser tentados. Y bueno, es una obra que entrega la Municipalidad en un día histórico para Nuevo Chimbote. El 30 de abril lo vamos a recordar siempre. Hace 11 años inauguramos la Plaza Mayor más grande en Perú. Lo hizo el pueblo de Nuevo Chimbote. Tuvimos que hacer un tema de convencimiento a muchos pueblos jóvenes que el agua y desagüe sí era importante. Se cumplió también con ellos, con el Perú P25, con una financiación de Japón. Hoy tenemos el agua y desagüe en los pueblos jóvenes y sobre todo la Plaza Mayor, que le dio mejor precio a los vecinos de sus terrenos, le cambió la historia, vendieron los bancos y la economía. Y hace 8 años también inauguramos esta obra. Hoy la volvemos a reactivar en una modernización que se ha hecho. Y felicito al equipo de la Gerencia de Obra, que es un grupo de jóvenes que están trabajando las 24 horas. Al punto. Noticias.